Por 83 votos a favor, 48 en contra y 11 abstenciones, la Sala aprobó el acuerdo que manifiesta la preocupación de la Cámara por la política migratoria impulsada por el Gobierno. Además, sugiere suscribirla dentro del marco de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería. El texto recuerda que la citada ley estableció la obligación de que, vía decreto supremo, se definiera la nómina de subcategorías de permanencia temporal. Esto se concretó el 14 de mayo de este año con el Decreto 177 del Ministerio del Interior. El documento establece, como norma general, que personas con permisos de permanencia transitorios, conocidos como turistas, pueden solicitar el permiso de residencia dentro del país. Los autores del acuerdo sostienen que la consecuencia de ello es establecer de facto un derecho subjetivo para el extranjero titular de permanencia transitoria. Esto porque puede solicitar el cambio de estatus migratorio sin hacer previamente abandono de Chile. La norma, precisa el documento, contrasta con la propia Ley de Migración y Extranjería que señala expresamente que tal categoría no podrá postular a residencia. La salvedad es el cumplimiento de ciertos requisitos específicos, como, por ejemplo, acreditar vínculos de familia con chilenos o con residentes definitivos. El acuerdo asimismo sostiene que el decreto contraviene la voluntad del legislador dado que se negó durante el trámite de la ley la opción de un eventual turismo laboral. Tampoco se entregaron facultades a la autoridad administrativa para otorgar permisos de residencia de manera autónoma. A ello se suma que la norma permita incluso solicitar residencia a personas con prohibición de ingreso a Chile.